Autoridades municipales, acompañados por mandos militares y navales, conmemoraron en Ciguatanejo el 171 aniversario de la erección del estado de Guerrero, resultado de un largo proceso y de diversos intentos por conformar el estado sureño. En este puerto se llevó a cabo un acto protocolario alrededor de las 8 de la mañana en las canchas techadas de la unidad deportiva. En su intervención, el alcalde de Ciguatanejo, Jorge Sánchez Alec, dio a conocer que ahora más que nunca, en estos tiempos de pandemia, es necesario que los habitantes muestren su solidaridad con la entidad, que se refuercen las medidas sanitarias para lograr salir pronto de la emergencia sanitaria y evitar que el número de contagios y personas fallecidas incremente. La situación actual de la contingencia sanitaria nos obliga a ver el futuro de frente, comprometernos a actuar con responsabilidad en la misma dirección y con el mismo compromiso para generar un mayor bienestar en nuestro estado. El municipio agregó que el estado es un lugar de esperanza y fortaleza sustentada en su historia, en sus riquezas naturales, así como mujeres y hombres. Indicó que lo único que falta es que cada una de las personas contribuyan en trabajar y aportar las mejores capacidades por encima de nuestras naturales diferencias ideológicas, étnicas y religiosas. Luego de superar varias trabas, fue hasta el 27 de octubre del año de 1849 que en sesión solemne la Cámara de Diputados declaró formalmente constituido el estado de Guerrero y Juan N. Álvarez fue designado provisionalmente comandante general. Isaac Castillo, Meganoticias.